Amor 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 Cuida, adiós, no tenemos que pedir, y preferir es que te quede mi amor. Cuida, adiós, no cuida, que no le pasa nada bien en la camina. Cuida, que se puede pasar, se acaba mi mar, se acaba mi vida. ¡Viva, adiós, 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 adiós. ¡Viva, adiós, adiós! ¡Viva, adiós, adiós! ¡Viva, adiós, adiós! ¡Viva, adiós! ¡Viva, adiós! ¡Viva, adiós, 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 adiós